Buenos días amigos Día 28 de confinamiento Y acabo de escuchar las noticias Y se prevé que se alargue la cosa por bastante tiempo más Así que nada A lo que nos echen amigos Perdonad mis pintas, la verdad, mis pelos, mi cara Pero es que con esto del confinamiento La verdad que estoy un poquito bastante dejada Pero bueno, os comento Ya he hecho mis rutinas mañaneras He caminado, he leído, he hecho mis afirmaciones positivas Me he ido de viaje virtual a Baden-Baden Hoy me ha tocado Baden-Baden No sé si se pronunciará así amigos En Alemania Y bueno, es una ciudad bastante chula, bastante bonita Estos días atrás he estado visitando pueblos de la selva negra Y voy a empezar ahora con los pueblos de Alsacia En Francia Y por lo poco que he visto Creo que me van a gustar más los pueblos de Alsacia Que los de selva negra en Alemania Pero bueno, que como me gusta viajar Y ver todo tipo de pueblos y ciudades Creo que suena un mensaje amigos No lo he puesto en modo avión, perdonad Bueno, que lo que os digo Que como me gusta conocer todo tipo de ciudades Y todo tipo de pueblos Pues perfecto Y ahora me dispongo a editar A editar un vídeo para mi canal de Whisperan Voy a ver si lo puedo editar hoy Y lo tenéis prontito Se trata de una lectura No sé si saldrá antes ese vídeo O este blog que estáis viendo ahora Así que nada Amigos, vamos a ver cómo se presenta el día de hoy Ayer hizo un día fenomenal Espléndido, de sol radiante, de calorcito Pero hoy ha amanecido el día nublado, amigos Y con las temperaturas un poquito más bajas Ya lo he notado cuando he salido a caminar Que hacía más fresquete Y bueno, pues Como digo Vamos a ver qué nos depara el día Vamos a enfrentarnos a él Con el mayor de los optimismos Aunque bueno Pues hay días y días, amigos Yo de verdad Estoy en una montaña rusa Pero vamos Pero total Porque tengo días buenísimos Tengo días malos No, lo siguiente Ayer fue uno de ellos, amigos Hay días y momentos de todo De verdad De alegría De tristeza De añoranza De rabia De nerviosismo No sé No sé Esto Madre mía Hay veces que se complica Y bueno Pues es un poquito difícil Y para la convivencia Amigos También Para la convivencia Voy a cambiar de mano ¿Vale? Que me canso Para la convivencia Entre la familia Amigos Me estoy dando cuenta Que Que es difícil Convivir 24-7 O sea A todas horas Durante todos los días Porque claro Es que no se puede salir Nada más que bueno Ya lo sabéis Y ya lo he comentado Para lo justo y necesario O sea Para comprar Y ya está O sea No hay más Y claro La convivencia Durante tantas horas Y cuatro personas Y cada uno Pues con sus ideas Con sus pensamientos Con sus costumbres Sus rutinas Y sus cosas Pues el intentar Adaptarnos Los unos a los otros Pues está costando Yo soy una persona Muy perfeccionista Muy ordenada Me gusta mucho El orden La limpieza Y cuatro personas Pues aquí Constantemente Pues No es fácil Amigos Pero es lo que hay Hay que aguantarse Unos días Se lleva Mejor Otros días Se lleva Peor Y ya está Y no hay más Así que nada Amigos Me dispongo A editar Y os voy Diciendo ¿Vale? Bueno amigos Ya He editado El vídeo Y ahora voy Pues a lo que toca A lo de siempre Amigos A las rutinas A la limpieza A recoger Lo de siempre Que Pregunto yo ¿Y por qué no se acabará nunca? De verdad Esto de Las casas Yo creo que es el Trabajo Menos agradecido Del mundo Porque es que No lo ves terminado Nunca Lo recoges un día Lo limpias un día Y al siguiente Ya está otra vez Desordenado O está otra vez Con polvo No sé amigos Esto me agota Pero a la vez Como me gusta Tenerlo todo Bien Y recogido Y limpio Pues Así Estamos todos los días En una lucha constante Así que nada Al lío Bueno Pues ya he hecho las camas Y ahora voy a por la lejía Para limpiar Los baños Que me gusta Limpiarlos Todos los días Y Y me tendré que poner A hacer la comida También Estoy cansado amigos Porque no he dormido Prácticamente Nada Esta noche No sé Me he desvelado Y Haber dormido Como mucho Mucho Cuatro horas Así que Es lo que hay Oiréis A mi hija Pues De vez en cuando Gritar O cantar O cantar Ahora le ha dado Por gritar Amigos No sé Lleva una época Que no sé Si está aprendiendo A comunicarse De otra manera O qué Pero Está gritando O sea Grita por todo Por alegría Por Cabreo Por todo Así que Bueno Pues se ha cogido Lo que necesito Y vamos otra vez Para arriba Así que Nada A vosotros Si estáis pasando Por esto Amigos Os pasa Lo mismo Tenéis Días De De que Os cuesta más El dormir O O estáis durmiendo Bien Yo la verdad Que hasta hoy Se podía decir Que estaba durmiendo Bien Pero es que Hoy no sé Lo que me ha pasado Que me notaba Súper nerviosa Y me he desvelado Y ya está O sea No Y nada Me he puesto a ver Vídeos de ASMR Para ver si me relajaba Y Pues me habré dormido Pues como digo Amigos Serían las 3 de la mañana O más Y a las 7 Me he levantado Que Bueno Ahora Como Estoy sin trabajar Y eso Pues me permito El lujo De levantarme Un poquitín Más tarde Porque Si Como sabéis Como he dicho Más de una ocasión Yo me levanto Normalmente A las 6 Y Y es lo que os digo Hoy Y tampoco he dormido De seguido Del tirón O sea que Que he dormido 4 horas Y no las he dormido Bien del todo Así que Ahora me encuentro Con energía Bueno Con energía Dentro de lo que cabe O sea Me siento Cansada Pero no sé Si es más Un cansancio Emocional No sé Si me entendéis Porque luego Físicamente He estado andando Estoy haciendo Cosas Por casa Y Bien Pero es Me encuentro Como agotada Psicológicamente O emocionalmente No sé Amigos Una sensación Un poco Extraña No sé Si se da Por el no dormir Bien Otra vez El mensaje Se me ha olvidado Se me olvida Cuando grabo Poner el modo avión Amigos Es que Ahora como estamos Con esta situación Pues estoy en constante Contacto con Con mi hermana Con amigos Y tal Entonces el Whatsapp Está Todo el día Funcionando Bueno Bueno pues eso En fin Ya no sé Ni lo que Os estaba Contando Amigos Que Voy a Limpiar Los baños Mi hija La mayor Creo que sigue Dormida Y si no está Dormida Pues estará Con el Ipad O Con el Móvil Bueno Ahora Ya le diré Que se vaya Levantando Para que vaya Recogiendo Ella su Habitación Y Y ya se Quede Pues todo Recogido Escucháis Amigos El padre Y la hija Jugando A un juego De conseguir Bolas Con unas ganas Voy a jugar Un poquito Con ellos Y luego Me pongo A hacer La comida Cinco Más Cinco Venga Chloe No Cinco Más Cinco Las dos Manitas Cinco Cinco Más Cinco Chloe Saca Las dos Manitas Cuéntalo Diez Muy bien Amigos Nos preparamos Para hacer Un poquito De ejercicio Nos vamos a poner Un vídeo De cardio En la tele Y vamos a mover Un poquito El cuerpo Que hay que moverlo Todos los días Con esto Del confinamiento Así que Vamos allá Minas Un poquito Y vamos a andernizar En la tele Ennenar Bueno amigos, vamos ahora a hacer la comidita Voy a hacer hoy acelgas con patatas y feletitos de lomo Así que vamos a ello Mirad, acabo de cortar patata con cebolla Ahora le echo un chorrito de aceite Lo meto al microondas y se cuecen Así no las tengo que freír ni nada Y luego las rehogo un poquito con acelgas Mirad amigos, aquí tengo rehogándose las acelgas con un poquito de ajo Y ahora después voy a incorporar la patata con la cebolla Que hemos cocido en el microondas Luego se le echa un poquitín de sal Y bueno, si queréis se pueden echar alguna especia más Eso ya va al gusto Y esto es lo que vamos a comer junto con el lomo Que lo voy a hacer en el horno con queso Mirad amigos, aquí en esta cazuela para el horno He puesto los filetitos de lomo Con un poquito de queso rallado por encima Y un poquito de orégano Y ahora toca llevarlo al horno Y rico, rico ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, viendo las noticias Que no sé para qué lo veo, la verdad Porque yo creo que no es bueno Y bueno, que después de recoger y de comer y de recoger y tal Mira, yo lo siento amigos Pero mi cuerpo lo necesita Luego haré por la tarde otro poquito de deporte Y lo desgastaré Pero necesito dulce Y esta reclusión que tenemos Está haciendo que vaya, que coma Más de lo que debo Pero bueno, supongo que así estamos todos Intentando Pues llevarlo lo mejor posible Y hay veces que bueno Que las necesidades se suplen con Con la comida En fin, que intento llevar la alimentación Lo más sana posible Pero en estos días, amigos Estoy pecando más de lo debido Así que nada Voy a descansar un poquito Me voy a recostar un poquito en el sofá Voy a echarme la siesta Porque como os he dicho antes He dormido bien poco Entonces voy a descansar un poquito Voy a... No sé si ver alguna película O miraré un poquito el móvil Y luego pues ya veremos a ver Lo que vamos a hacer por la tarde Mirad, amigos Tarde dedicada A hacer un puzzle con la peque Y ahora nada Le he puesto los dibujos Y yo voy a salir un poquito A caminar al patio Aunque creo que está lloviendo Pero necesito tomar el aire Yo también quiero Mamá, por favor Amigos Me he salido un poquito al patio Como os he dicho A tomar el aire Está lloviendo Pero bueno Da igual No llueve mucho Está chispeando Y nada Voy a estar un ratitín Andando Paseando por aquí Y poco más Amigos Poco más Así que nada Tengo aquí a mi gatito Que le tengo que llevar Al veterinario El sábado Porque tiene Heriditas en En la cabeza Os enseño Altaís Ven Ven Mirad, amigos Las heriditas que tiene No sé si será un hongo O no sé Alguna infección De algo Así que Lo tengo que llevar Y mirad Mirad Como Lleve Pero bueno Que tampoco es nada Así que Voy a tomar el aire Amigos Mirad, amigos No os voy a enseñar Su cuerpo Ni su cara Pero Aquí Mi marido Lloviendo Que se ha metido A la piscina Increíble Madre mía Mirad, amigos Hemos hecho Panini Casero Tipo pizza Pero con la base De pan Así que nada Esto es lo que vamos a cenar Y Ya me despido De todos vosotros Amigos Espero que os haya gustado Y Nos vemos Muy prontito Adiós ¡Gracias!